¿Es tu oso? Dile que se para de bailar contigo. Ponlo a bailar contigo. Eso. Cántale. Eres tú mi príncipe azul que yo soñé. ¡Ay, que te caes! Aplástalo, aplástalo. ¡Ay, ay! ¿Te aplástalo a ti? ¡Aplástalo! ¡Eso! ¿Ya lo atrapaste? ¿Te vas a dormir ahí con él? ¡No! Levántalo a jugar. Que se ponga a jugar. ¡Uy! Pero no creo que quepa en la caja. Está muy grandote. No cabe en la caja. ¿Lo quieres meter ahí? A ver, pues inténtale. Pero no creo que quepa. ¿Está muy grande? ¿Se cayó? ¿Ya le enseñaste que tienes varicela? ¿Le dijiste que tienes muchos granitos? ¡Ay, qué lindo beso! ¡Ay, qué linda beso! En su nariz, en sus ojos. Esas son sus cejas. Otra ceja. ¿Y sus orejas? ¿Dónde están sus orejas? Ahí está una. Ahí está la otra. ¿Y sus manos? ¿Dónde están las manos del oso? ¿Ahora lo vas a volver a parar? ¿Ahora vas a bailar con él? ¿Te ayudó a cargarlo? ¡Ay, cuánto beso al oso! ¡Ay, cuánto beso al oso! ¿No está a gusto? ¿Sí? ¿Estás a dormir? ¿Me dices chao chao? ¿Me das un beso? Chao chao. Chao chao. Chao chao. ¿Cómo bostezas, Natalia? Enséñame cómo bostezas. ¡Ay, cuidado! ¿Ya te vi sobre el oso ahí? Bueno, dime chao chao. Ándale, chao chao. ¡Ay! ¿Le pellizcas la nariz? ¡Mirá usted! Dime chao chao ya.